hola aquí les dejo esta receta de pollo teriyaki estoy usando zanahoria repollo y brócoli acá tengo pechuga de pollo son dos pechugas medianas las corte en pequeñas tiras pueden usar muslos sin hueso estoy sazonando con cebolla en polvo ajo en polvo pimienta negra las cantidades son a gusto sal salsa de soya van a revolver y van a meter a refrigerar por unos 10 minutos aquí estoy poniendo una cucharada de mantequilla y en el otro sartén puse una cucharada de mantequilla y un poco de aceite ya que laven sus verduras las van a poner en su sartén con la mantequilla y baje el fuego a lo más bajo voy a cocinar al vapor hay que tapar en el otro sartén puse el fuego a lo más alto y agregue el pollo que ya pasaron 10 minutos que estuvo marinando no voy a tapar aquí a las verduras les estoy agregando media cucharadita de consomé de pollo es opcional si no les gusta omítenlo aquí ya pasaron 7 minutos las verduras ya están cocidas voy a retirar el fuego para que no se sigan sobre cociendo aquí el pollo ya secó su jugo ya empezó a dorar y voy a agregar esta salsa teriyaki voy a agregar en dos partes primero voy a poner una parte y voy a revolver y bajé el fuego a lo más bajo aquí le voy a agregar la otra parte estoy usando toda la botella ya que su pollo empiece a hervir lo retiran del fuego y ya está listo este pollo teriyaki se acompaña de arroz blanco al vapor verduras al vapor el pollo teriyaki y la salsa espero les guste i อ p y